Yeah, ajá, el Jai Mohamed, así es, M Ruina, yeah Pago Manuel, sí, ajá El Papa toda una vida en hospitales, la mamá cansa de fregar portales Hijo, ¿por qué entras al cuarto y sales? Mamá, perdona, pero busco los reales No temo a nadie, mamá, solo Dios le temo, que a muchos por las venas les corre veneno No te preocupes, mamá, que yo soy muy bueno, no traigo penas, elijo bien con quien me muevo No hay nada nuevo, las calles no son un juego, las ratas cogen algo y luego, hasta luego Eran amigos, pero por drogas se pegan, y entre ellos se chivan a los tíos del Megán El dinero es bello y rompe muchas cosas, el dinero sirve pa' pagar mi casa Pasas al lado cerca, chulo, y no me roces, como caballos de bocado damos coces Cosas bonitas como todas son las rosas, antes el sentimiento puro que tus besos Antes un hijo puta que falsos abrazos, hace un tiempo atrás que éramos hermanos ¿Y dónde estamos? Dime, chulo, ¿dónde estamos? La vida nos coloca cada uno distanciados Reímos mucho, pero también nos lloramos, vida y muerte van cogidas de la mano La vida en el mundo no vale nada, chulo, la familia es un regalo Lo tengo casi todo y tengo nada, ¿de qué sirve vivir esclavizado? La vida y el mundo todo se acaba, no te llevas nada pa'l otro lado Nadie de nadie se queda con nada, lo bueno, lo malo, todo queda grabado La vida en el mundo no vale nada, chulo, la familia es un regalo Lo tengo casi todo y tengo nada, ¿de qué sirve vivir esclavizado? La vida y el mundo todo se acaba, no te llevas nada pa'l otro lado Nadie de nadie se queda con nada, lo bueno, lo malo, todo queda grabado Si no has comido de curro, jamarico, no sabes de esto Padres pidiendo en el super joven con miedo a los restos Yo voy a seguir puro, puro hermano pa' los restos Y viento acá a mi familia por mis muertos que la cuesto La confianza se gana, el respeto se pierde Yo te tengo en mi mano y tú me la mordes Juro que me lo paja, que te arranco cada viente Solo creo en la mujer que me saque de su vientre Si lo viejas para siempre, te lo juro para siempre Somos hombres pa' llorar, somos hombres pa' ir de frente Te lo he dejado a cuarenta porque a mí me sale a venta Aquí ya está todo inventado, en la calle tú me inventes No me falles por un toto, no me jures a los muertos Son las reglas que nosotros aprendemos de los nuestros A los fuertes y los bravos les dejan el buch abierto Y cuando mueras solo llevo lo bueno y lo malo puesto La vida en el mundo no vale nada Primo, la familia es un regalo Lo tengo casi todo y tengo nada ¿De qué sirve vivir esclavizado? La vida y el mundo todo se acaba No te llevas nada pa'l otro lado Nadie de nadie se queda con nada Lo bueno, lo malo, todo queda grabado